¡Rapaga! Una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tu cabello Siendo en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Me muero, por ti mi amor En una noche de luna, con el ritmo de esta cumbia Con el calor de tu cuerpo yo siento en tus besos toda la dulzura Con esa brisa tan suave, que acaricia tus cabellos Siendo en mi pecho golpeando el amor que ha llegado y que grita te quiero Te quiero, te quiero amor Luna, 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 tú sabes que la quiero Luna, 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 yo siento amor y me muero Luna, 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 Nunca más, hoy viene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa, no vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Mentías cuando me decías que yo era solo para ti Mentías cuando me decías que sin mi amor no eras feliz Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras Música Hoy tiene dueña mi corazón, no creo más en tu falso amor Mentirosa, mentirosa No vuelvas más aquí, nunca más A mis brazos Música Mentirosa, mentirosa 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 ¡Gracias!